¿Cuáles son los grupos de riesgo al coronavirus COVID-19? Todavía hay mucho por aprender e investigar sobre la forma en la que el COVID-19 afecta a los humanos, pero parece que las personas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, obesidad, diabetes o patología cardiovascular y cerebrovascular desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras. El Centro Chino para el Control de Prevención de Enfermedades hizo un estudio donde reveló que la tasa de mortandad del coronavirus varía también en función del sexo de la persona. En los hombres la tasa de mortalidad es del 2.8% frente al 1.7% de las mujeres. Para Sabra Klein, investigadora de la Escuela de Bloomberg del Departamento de Microbiología e Inmunología Molecular, los estrógenos serían el principal grupo de hormonas sexuales femeninas que podrían tener la clave de las diferentes respuestas frente a la enfermedad. Por tanto, los estrógenos favorecerían a la eliminación de esta infección viral. ¿Por qué tienen mayor riesgo estas personas? Como hemos dicho, las personas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes son las más vulnerables al virus. La revista médica The Lancet afirma que esto ocurre debido a que este tipo de pacientes tienen una respuesta inmune deficitaria. El hecho de tener las defensas debilitadas hace más probable el desarrollo de una neumonía vírica grave. Para las personas que tienen una cardiopatía previa, coger una neumonía vírica grave les provocaría insuficiencia cardíaca, ya que ralentizaría la llegada del oxígeno al corazón. Además, en las enfermedades cardiovasculares existe un exceso de inflamación, si a ellos se les suma una infección respiratoria como la producida por el coronavirus, no solo afectaría el nivel cardiopulmonar, sino que afectaría al resto de los órganos del cuerpo. Son todos estos aspectos los que favorecen a que en personas con problemas cardiovasculares previos una infección respiratoria como COVID-19 provoque una mayor tasa de complicaciones e incluso mortandad. Por otra parte, los pacientes inmunodeprimidos por inmunodeficiencias adquiridas como las que provoca el VIH o bien inmunosuprimidos porque han sido trasplantados o están recibiendo algún tipo de tratamiento inmunosupresor, como por ejemplo quimioterapia, son un colectivo con alto riesgo. Por último, personas con patologías respiratorias crónicas como bronquitis crónica, efisema pulmonar o asma bronquial pueden desarrollar insuficiencia respiratoria al tener ya comprometido su aparato respiratorio. ¿Riesgo en mujeres embarazadas? No hay mucha información acerca del pronóstico en embarazadas con coronavirus en España, pero de acuerdo a los casos registrados en otros brotes previos del virus, en caso de contraer una infección de neumonía grave, estando embarazadas además del riesgo materno, podría ocasionar la pérdida del bebé o un parto prematuro. Sin embargo, esto sucede al igual que con otras infecciones virales respiratorias. La buena noticia es que no se ha demostrado la transmisión directa de la madre al feto. Tampoco se produce ningún daño sobre la placenta, sino que los casos de bebés infectados por coronavirus se producen por el contacto directo, por ejemplo, debido a la tos de la madre.